profesor ha tenido un repunte bastante bueno está inmerso en una racha positiva háblenos de ese buen momento que está atravesando tipi tapa bueno muy contento con los muchachos que hemos trabajado en un entrenamiento hemos preparado yo creo que la situación que hemos trabajado las cortinas de bloqueo directo tanto central como lateral hemos insistido en esa parte cuando las cortinas jugadoras grandes internas o perimetrales y eso pues nos ha llevado a mucho fruto del equipo y victoria es muy importante para el pueblo que significa tener a jugadoras como clen y a la nueva jugadora canadiense que tienen chan y peralta se ha vuelto un monstruo de tres cabezas también bastante difícil de superar ahora que si no concluy en una presencia muy llamativa y muy fuerte con que de mucha contención en el juego por su altura su físico vino nuevamente el reino el tifani hace un gran trabajo que lo que impira mucha defensa a todas ellas en la parte defensiva ofensiva y obviamente el trabajo que he hecho bastante bastante bueno en este caso de peralta creo que es importante para el equipo y el resto que ha sabido también aceptar su rol dentro del equipo las funciones que usted le da también claro tú sabes que el balonceto son cinco quinteto los que abren las relaciones cuesta bastante uno quisiera que todas jueguen pero yo como dije aquí todas son importantes no solamente que está abridor y cada que entra el muchacho puede hacer tu trabajo a la parte de defensa y creo que eso el equipo lo ha tomado de una manera bastante positiva y creo que ha sido un resultado bastante exitoso para nosotros estamos en la cuarta vuelta quinta vuelta el equipo aspira el primer lugar todavía tienen chance como ven esa posibilidad bueno de todo coche quiere un primer lugar verdad para quedar en este caso parece finales con el cuarto lugar que se supone que es un poco más de él pero aquí no hay que comerse de nadie si no se puede pues estamos preparados para enfrentarnos con este caso con este league que sería el contrincante de finales pero sí pues el equipo siempre está positivo trabajando fuerte en entrenamiento y esperar que la chica no va en su ritmo de juego que hemos tenido y creo que eso nos ha salido bastante de favorecido a otros la comunicación de trabajo en equipo el año pasado quedaron un peldaño aún aún un poquito no una nada prácticamente pero este año tiene un equipo como para ser campeón claro eso es lo que aspira del alcalde de la directiva la práctica está esta gente bastante exigente más obviamente como tú lo dices que quedaron en un campeón el año pasado vamos a ser campeón hay mejor plantel y creo que puede ser el objetivo todo de todo llegar a una final y ser campeón que nos puede decir de campeonato en general los otros equipos la competencia las rivalidades como la ha visto mira la liga está bastante competitiva está más fuerte digo yo porque los extranjeros que están en este año han sido jugadores perimetrales los exigen más primeros lugares más de rapidez en este caso pues todos tiran de tres puntos todos manejan la bola sirven de pongar traban de trata de 4 entonces la competencia está más fuerte y obviamente la nacional es que es un aporte importante aunque hay mucha gente no lo mira así pero creo que este torneo tiene bastante importante también tanto el trayero como nacionales gracias profesor